Bueno, elementos de policía estatal en este momento están realizando el operativo fuerte movilización policíaca se registra después del reporte de una privación ilegal a la libertad de un menor de edad de 13 años allá en la comunidad de Paso de Pital. En este momento están recorridos y revisiones aleatorias aquí en las brechas de la comunidad en la carretera que lleva de Halliburton a Santágueda es donde están realizando estos operativos de revisiones aleatorias a vehículos para tratar de localizar al menor que fue plagiado, que fue privado de la libertad allá en la comunidad de Paso de Pital. Allá por la autopista Totomosle, en este momento patrullas de la Delegación de Seguridad Pública de Papantla se encuentran activadas y se encuentran en recorridos de vigilancia y están recorriendo la zona colindante a la autopista y las carreteras adyacentes. Precisamente esta es una de ellas, estamos a unos metros de llegar a la autopista Totomosle donde los elementos del orden están realizando las revisiones aleatorias. ¡Suscríbete al canal! En estos momentos elementos de la Policía Estatal están realizando el recorrido tras el reporte de una privación ilegal de la libertad de un menor de 13 años de edad allá en la comunidad. Están los elementos trabajando, precisamente están revisando algunos vehículos. Son varias unidades de Policía Estatal las que están trabajando ya en recorridos constantes para tratar de localizar a este menor que fue privado desde la libertad allá en la comunidad Paso de Pital perteneciente a este municipio de Papantla. Fuerte operativo se está registrando en estos momentos en las brechas, en los caminos de terracería. Están elementos de Policía Estatal asignados al municipio de Papantla quienes están trabajando arduamente en este momento recorriendo las brechas para tratar de localizar y recuperar a este menor de 13 años de edad presuntamente que fue llevado por la fuerza por sujetos desconocidos allá en la comunidad de Paso de Pital. Fuerte movilización policial que se registra en estos momentos acá en las comunidades colindantes a Paso de Pital. Es el reporte de Jorge Gómez para la Opinión en Línea. Bueno, nuevamente nos encontramos con ustedes. Estamos aquí en uno de los accesos a las comunidades de Papantla, donde elementos del glorioso ejército mexicano ya han tomado acciones y están realizando también operativos de revisiones aleatorias a vehículos y a personas en este sitio. Están trabajando también para tratar de localizar y poder localizar a este menor. Vamos a hacer una corrección. Es un menor, según el reporte, de tres años de edad, de tres años de edad que fue plagiado por sujetos desconocidos, sujetos armados, allá en la autopista, en la entrada a la comunidad de Paso de Pital. Se dieron a la fuga a bordo del mismo vehículo. Es un vehículo en el que se transportaba este menor de tres años junto con sus familiares. Un auto gris, Zuru, que fue también robado con violencia. En ese vehículo se dieron a la fuga los plagiarios, sujetos armados, y en este momento elementos del ejército mexicano están realizando también las revisiones y están trabajando para conocer la ubicación, tratar de localizar a estos delincuentes y tratar de recuperar al menor plagiado. Se habla de un presunto secuestro, pero hasta el momento no hay exigencias de rescate. Pero están trabajando ya las corporaciones de manera coordinada.